1, 2, 3, 2, 1, 2, 3 No sé, boludo, es competencia Hey yo, hey yo, hey yo Eh miro, me parece que estás demasiado bajo Por eso siempre te mando para el carajo Yo todavía no te escuché rapear Pero tu cristal seguro tienes muchos altibajos Entonces te mando para abajo hasta el fondo Este hace frita, la verdad que yo respondo La verdad que siempre se reniega tranqui amigo yo vengo desde las vegas pero me parece que este ya crece por eso tiro freestyle yo no te discrimino porque siempre soy asesino este va a rapear así corte que tiene cara de latino de donde ven yo no tengo la actitud este hace freestyle la verdad que te asesina porque la verdad que tiro freestyle este chabón viene de lima pero no la taik no entendes que viene de Perú porque soy un peruano por eso tiro freestyle con palabras siempre en los profanos entonces hago que la gente se asocia entonces tiro freestyle la verdad que cambio ya dice cambio mira ahora yo regreso sigo improvisando mira lo hago y con desceso es que es asi quiero que tu no te pierdas te pongo a mi nivel si te corto ahora la pierna ooooooooooh es que es asi muchacho me vas a hacer un peto ahora te arrodinka no me importa el muletilla y es que hay que ser claro la verdad muchacho esta tabilla la de lima no hay con judíes peruanos Y es que es así muchachos yo te hago daño, no importa el tamaño, yo soy como un virus No importa que lo que digas, mira ahora te maldigo, sigo No tiro las cosas claras, y es que este en sí conmigo nadie se compara Y sí, yo ya tengo algo razón, y es que siempre a mí me cabe la buena improvisación Y no importa que digas ahí Ranger, y es que es así yo también, yo ya soy salvaje con coraje Y es que, no sé, ya lo me se va, y es que este en sí la verdad, las cosas claras Y la verdad que no sé, que qué va a hacer Plop, 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 aplausos gente La puso boludo, la repuso Agarró el tirado en el corner, fue corte, el jugador más pequeño que saltó Caballito, caballito Caballito Un minuto más dale, cuando quieras señor Llega, 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 mira este en sí, mira ahora hace copa Me habla de latinos y acaso venís de Europa, no Vos aquí estás en Argentina, y el que este en sí viene con letra asesina, sí Mira yo lo completo, y el que es competente, no importa, te pusiste seto para hacer mejor los petes, sí No sé, la verdad abre la boca, te entra todo mi chote y también la bola, sí Corta No se llama nada, te cagan de la risa, mira con mitad, visa, no sé muchacho Estoy perdido, no me se va a esto, pero igual así, sin paso, no sé Me dirán ahora el sí, sí Me callo ya solo, mira muchachito, te veo cara de mongolo, no Eres muy inteligente, y es que es así, pero yo también soy prudente Y no sé Yo entendi que hago rap y siempre tengo la similitud, yo entendi que siempre yo tengo la actitud La CMK yo represento a mi crew, refiero ir de Rancher antes que Looney Tunes, pelotudo, calla a cualquiera Este hace rap y con palabras cada vez siempre va a la acera, le pego al golpe y sigo Amigo, con Rap Under siempre el castigo, por eso yo te digo, yo te estoy matando Hace rap y con palabras yo voy caminando Decís que me cortás las piernas Es verdad, pero guerrero que sigue respirando Sigue luchando Hago rap y con palabras siempre lo profano No soy mi camarada Pero yo te digo que la espada siempre la voy a tener en mi mano Por eso tiro Freestyle La verdad ya sigue Hace rap y con palabras siempre sigue Lo veo al golpe y me está descansando el muy puto Por eso tiro Freestyle con palabras ¡Manzana! ¡Sacá la espada de la mano! Está pegada con Poxy Ram ¡Eh! Tiene la espada pegada a la mano ¡Eh! ¡Tú vas, pelo! ¡Réplica! 40 segundos para clave No puede desenterrarse ¡Está el santo! ¡Raya! No puede desenterrarse ¡Pelo, huevo, pelo, huevo! ¡Tiene la mano de atrás! ¡Pelio! 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 No entendés que amo rap y si al frente darnos de la estatura Por eso yo te digo Yo te saco una verruga Me sacan las piernas Estoy a tu nivel Pero de altura Pero no de nivel No entendés que hago rap y siempre soy fiel a la cultura Este hace rap y con palabras ya procura Pero la verdad que soy sincero He curado, dio réplica Pero solamente porque vos sos un puto extranjero Por eso tiro Freestyle ¿De dónde ven mis pelotudos? Por eso tiro Freestyle Con palabras no te ayudo Sos un mongolo Me decís a mí cualquiera Pero hace rap y con palabras con vos Yo juego a los bolos Porque de rival a los crinos No seas un puto Yeah, yeah, yeah Estoy aquí en Argentina Dice que tiene guinimel Y mira y se mete con que ¿Me discrimina? No Nadie le entendió Pero no importa Mira este en sí Su ritmo no vendió Sí No me importa Ya te uscribo Y es que mira este Te uscribo Son las más putas Sigo Es que nadie le entendió Solo Le corta la base Siempre ella lo hace Con clase Y es que es así Yo estoy temando al infierno Yo también muchacho Yo con esto ya concuerdo Los dieron réplica Porque no sabía Quien era el más malo Y yo soy el más bueno Y no sé si te entendió esa Te muestro mi destreza Y la aplico ya con golpes No importa Va a ganar El menos corte ¡Bien! ¡Maria! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No hay gente mío! ¡Tres, dos, uno! ¡Me entendieron! ¡Pasa 그리고! ¡Así es la vuelta ¡Sí es la vuelta!